Finalmente, después de tanta espera y muchas dudas de ustedes al respecto, El Rescate 2, la segunda entrega de la famosa película El Rescate 1, está más cerca que nunca, y con esto tendremos el trailer oficial del Rescate 2 el día 11 de noviembre de 2022, y cuando se estrene el trailer, al final estará la fecha de estreno de la película completa, así que atentos al canal todos estos días, ahora si, vamos con el video. Que tal chicos, estamos con un nuevo video y ya tenemos el tercer coche del evento de 5 días 5 vehículos, así que antes de empezar no olvides dejar tu like y suscribirte, vamos. Y el coche de hoy es, el Desert Crawler, un coche de control remoto por decirlo así, fue un gran candidato para ser premio de nivel 10 en la temporada 11, pero ya sabemos quien ganó, igualmente ya lo tenemos acá y está bien. El coche se encuentra exactamente en esta parte del mapa, cerca del volcán, cuesta 229 mil dólares en el juego, la verdad en diseño se ve bastante bien, tiene asientos para dos personas contando el conductor. Básicamente es un vehículo eléctrico, por lo que su conducción es similar a otros coches eléctricos, al igual que el motor, y su retroceso, sobre su velocidad la verdad lo veo demasiado bien, costando solamente 229 mil dólares en el juego, su conducción en primera persona no se ve nada mal. Así que en resumen le doy a este gran coche un 8 de 10, y por cierto, ya que este es un poco más caro, yo les recomiendo que se esperen al viernes ya que, sale el coche de tiempo limitado, y probablemente sea más costoso, así que si no tienen mucho dinero, aguantensen hasta el viernes y ya toman decisiones. Y como parches de hoy, han sido varios que son interesantes, pero uno de los más curiosos para mi es, que han añadido un helipuerto en la isla del trade, para las personas que no tienen el garaje premium, deben venir a esta montaña y spawnear tu coche aéreo sin buguearte ni nada de eso, de todas formas les dejo la lista completa de los parches de hoy. Por cierto, les aviso que a lo mejor haga un directo el día viernes, esperando el coche de tiempo limitado con todos ustedes, atentos a el canal, y también pendientes para el coche de mañana, que es una renovación. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, si les gustó no olviden dejar su like, y suscribirse ya que me apoyarían bastante, comenta que te pareció el nuevo coche de hoy, y únete a mi grupo de discord si te gustaría hacer nuevos amigos, así que sin nada más que decir, nos vemos mañana, chao chao.